Para el mes de septiembre se encuentra previsto el comienzo del proyecto de conservación del borde costero de la comuna de Quimchi. La intervención forma parte del plan de mejoramiento de los bordes costeros de Chiloé y es impulsada por la Dirección de Obras Portuarias dependiente del Ministerio de Obras Públicas. El proyecto se localizará entre la Capitanía de Puerto y la Playa Pinquén, en una extensión de 500 metros de longitud, donde se repondrá el muelle fiscal más el mejoramiento de la rampa de conectividad. A ambos espacios portuarios se suma la modernización del paseo costero, donde se resaltarán las edificaciones de la Biblioteca Pública Municipal y la Casa Museo del escritor Francisco Coluane, más la reposición de la feria local. Ayer la verdad que con mucha sorpresa recibí un llamado de, por ejemplo, de Obras Portuarias, que a partir ya del 15 de septiembre se comienza a construir este borde costero. Tenemos que sacar la feria de donde está para empezar con los trabajos, así que, bueno, tenemos mucho por delante, así que todo sea por Kemchi y por nuestra gente. De hecho, que muchos no creían en el borde costero y pensaban de que eso no iba a ser un borde costero que estaba programado para el 2022. Hoy día es una realidad y me acaban de comunicar que esto parte. Desde el Ministerio de Obras Públicas se confirmó que las obras adjudicadas a una empresa constructora se ejecutarán dentro de los siguientes meses, contando con la suma de 3.791 millones de pesos en inversión estatal.